En la actualidad los adultos mayores que hacen parte del hogar Nuestra Señora de las Gracias de Turcoroma y el Centro Vida presentan algunas necesidades por las cuales las directivas del hogar han tenido que maniobrar ante la falta de la firma del convenio con la Administración Municipal. Se asegura que hasta el momento en lo corrido del año no se ha dado la atención necesaria ante las dificultades que se afronta en el hogar. Tenemos en este momento en el hogar 40 adultos mayores que ya nuestros benefactores ya, pues es que es bastante difícil la situación económica porque si no tenemos este recurso, el recurso está, es que lo que no hay es voluntad prácticamente, esa es la realidad, no hay voluntad y donde no hay voluntad y no me duele, el que realmente sufre es complicado trabajar, pero nosotros estamos ahí en pie de lucha trabajando esperando que algún día que el convenio prácticamente se firme y se llegue a la realidad porque sabemos que los más beneficiados quienes son nuestros adultos mayores, y más ante esta problemática porque se están tomando también las correcciones en el hogar también, se está prohibiendo la visita para los familiares de los adultos mayores también. Por consiguiente continúan a la espera de la firma del convenio puesto que requieren suplir aquellas necesidades que nos aquejan. Ya se les está comprando también los medicamentos también, toda la vitamina C también que me gasté una cantidad de plata en eso también entonces siempre es plata que se invierte y que estamos ahí esperando a ver los que realmente pueden y quieren tengan esa voluntad y miren la necesidad que tenemos en el hogar, porque no es fácil trabajar con las huertas. Por lo tanto le piden a la administración municipal atender la situación de los adultos mayores y poder tener el compromiso para destinar los recursos necesarios al hogar y al centro vida. Ellos saben la problemática, ellos conocen, más que nada ellos conocen y saben que nada más es que haya voluntad y esto se lleva a feliz término, lógicamente saliendo beneficiar a nuestros adultos mayores. Se espera la atención de parte del mandatario de los socañeros para poder tener la firma del convenio y atender las necesidades que se tienen en el hogar de los abuelos Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma.